En mayo de este año, cuando viajamos a Macharetí, denunciamos la violación de hitos fronterizos y llegando acá nos llamaron de especuladores, nos tildaron de prensa roja, de tratar de disociar entre dos departamentos, es decir, nos dijeron de todo. Volvimos con autoridades cívicas, a invitación del Comité Cívico de SIDEPRO, junto al consejero departamental Julián Vedia. Ustedes vieron el letrero, departamento de Chiquisaca, y aquí está el departamento de Santa Cruz. Supuestamente este sería el límite, y ese sería el mojón. ¿Sabe qué pasó? Removieron en cinco kilómetros nuestro territorio. Hace más de nueve años prácticamente se ha removido el hito que dividía entre los departamentos de Santa Cruz, Chiquisaca. En este caso a favor de Santa Cruz, en aproximadamente cinco kilómetros. Hemos hecho la representación ya el año pasado, preocupados por este tiempo que ha transcurrido. Lamentablemente los anteriores prefectos no nos han dado importancia, si vale el término, en este tema tan delicado para Chiquisaca. Estamos en el departamento de Chiquisaca, pero si pasamos estos límites, también estamos en el departamento de Chiquisaca, pese a que dice el departamento de Santa Cruz. Este es un caso en el que hay que exigir, hay que pedir, y hay que conminar a nuestras autoridades, a que inmediatamente actúen de manera efectiva, procurando, o definitivamente llevando este límite, que han demarcado como departamento de Chiquisaca, este sector, cinco kilómetros más hacia este otro sector, donde definitivamente debemos establecer un límite que es correcto, el que ha definido la Comisión Nacional de Límites. Esta es una invasión territorial, porque además aquí se encuentran los grandes reservorios del campo Caipipendic. Efectivamente, yo creo que es un abuso, tanto del departamento de Santa Cruz como del municipio de Boyuive, y como ha dicho, acá la gente les afecta en la coparticipación, y obviamente hemos visto que cinco, seis o un kilómetro puede definir el reservorio de un campo petrolífero, por lo tanto creo que hay que sentar soberanía, y debemos hacernos respetar como Chiquisaca, y esa será una tarea inmediata para que estos hitos vuelvan a su lugar de origen. Y no solo es, por ejemplo, no solo es el Comité Cívico, sino también colegas que han llegado. Estamos comprobando en lugar de los hechos que lamentablemente nos están cercenando nuestro territorio. Absolutamente, Víctor Hugo, porque si vamos a comprobar enseguida que uno de estos mojones estaba en el lugar original, ¿no es cierto?, y este es nuevo, aunque aquí hay algunos datos que supuestamente rezan que es el Instituto Geográfico Militar que habría hablado aquello, pero sin embargo entendemos que no es así. Podría afectar, o sea, prácticamente nos afecta. Podría afectar al campo, por venir. Afectaría a eso, también tenemos otras reservas en hidrocarburos, ¿no?, o sea que Chiquisaca pierde en este caso. También uno de los testigos son los choferes, porque ellos también fueron parte de este movimiento de soberanía. Es una afrenta a nosotros, ¿no? Claro, porque realmente si es que nos vienen quitando el territorio, yo creo que nos va a afectar en todo momento y en todo lugar. El testigo fiel en esta parte histórica, el Correo del Sur también está. Ahora, estamos comprobando en el lugar de los hechos que lamentablemente sí se han movido los hitos. Así es, Chicho, y es lamentable, ¿no?, este hecho, así como lo manifiestan las autoridades, el consejero que está acá presente, es lamentable que desde hace más de 10 años no se haya podido hacer algo al respecto y creo que es momento de, como chiquisaqueño, como prensa, como miembros de la prensa que somos, de poder denunciar y dar a conocer estos hechos. Estamos en el campo, en territorio cruceño, vamos a ir caminando junto a Carlos Ciñani y todos los colegas, vamos a ir caminando los 5 kilómetros porque estamos en nuestro territorio. Y también vamos a exigir al IGM, al Instituto Geográfico Militar, que no se haga la burla, porque si nuestras autoridades no dicen nada, en este caso de la prefectura, entonces seremos los chiquisaqueños quienes defenderemos nuestro territorio, porque no solo es el territorio, sino también es parte de nuestro futuro. Estamos hablando del bloque Caipipendi, estamos hablando de reservorios, estamos hablando del territorio, estamos hablando incluso de la población, estamos hablando de muchos elementos que lamentablemente se demuestra en este lugar que sí, Santa Cruz está vasallando nuestro territorio. Después de los 5 kilómetros llegamos precisamente a este lugar. Es decir, se quitó el mojón, se quitaron los letreros. Hemos llegado 5 kilómetros caminando, pero el chofer de la alcaldía ha realizado el kilometraje. ¿Cuánto? Exactamente 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros. Es decir, acá tenemos lo que antes decía, frontera con Santa Cruz y Chiquisaca. A este lado sí está Santa Cruz y a este lado sí está Chiquisaca. Pero aquí estamos con los mapas. Este es el tramo que estamos verificando y ahorita acabamos de comprobar que son 5 kilómetros exactamente. Pero no solo son 5 kilómetros, señor Chiquisaqueño, alerta. En línea recta hacia el Paraguay son 300 kilómetros. Que multiplicado por los 5, se trata de aproximadamente 1.500 kilómetros que nos están usurpando, pero no solamente es territorio, son nuestros reservorios. Es el futuro de Chiquisaca. Como de Santa Cruz. ¿Será que están cobrando nuestras regalías? No sabemos, lamentablemente. Eso creo que debiéramos verificar y exigir que la prefectura de acción inmediatamente. Vamos a tener que ir a verificar. Sí, estamos aproximadamente a unos 25. Ojalá que el recorrido de más de 700 kilómetros difícil no haya sido en vano, no sea en vano, porque lo que estamos haciendo es simplemente sentar soberanía. Pero una soberanía, una soberanía invadida, una soberanía lamentablemente violada en cuanto se refiere a nuestro territorio. Esa es la prueba y ese es el desafío del señor prefecto, ese es el desafío de nuestra brigada parlamentaria. Si es que aún existe, porque no suena ni truena, vamos a ver la respuesta. Y ojalá, se a la próxima semana.